Ya lo tengo pensado, no quiero vivir sin ti Vivir sin ti mi amor, sería morir, morir, morir Si nos cruzamos fue por algo, no fue para nada, amor Y cuando digo sin ti no puedo, es porque no soportaría otro desamor Cuando Dios te llame, yo te soltaré con mucho dolor y pena a la vez Yo sé que te amo, no puedo pasarme de ti Pero lo que se pueda, contigo lo quiero vivir Nos merecemos ese regalo, estar juntos lo que podamos Ser felices como lo somos Y algún día abrazarnos mejor No lo escribo en un papel, ni falta que me hace Porque me salen las palabras Porque me salen derechitas Igual ahora son con prendas Porque no puedo pasarme de ti No lo escribo en un papel, ni falta que me hace Cuando Dios te llame, yo te soltaré con mucho dolor y pena a la vez Yo sé que te amo, no puedo pasarme de ti Pero lo que se pueda, contigo lo quiero vivir Nos merecemos ese regalo, estar juntos lo que podamos Ser felices como lo somos Y algún día abrazarnos mejor No lo escribo en un papel, no lo escribo en un papel, ni falta que me hace Porque me salen las palabras Porque me salen derechitas Igual ahora son con prendas Porque no puedo pasarme de ti Porque tú eres mi regalo El regalo que pedí Nos merecemos este regalo Estar juntos lo que podamos Ser felices como somos Y algún día abrazarnos mejor No lo escribo en un papel, no lo escribo en un papel, ni falta que me hace